Seguro el amor y no entiendo cual fue la razón Me cansé de intentar siempre yo No logré llenar tu corazón Me toca poder pedir atención, no es tu mío De pronto me sentí vacío Prefiero decir adiós antes que sea más dolor Si siempre trataba de verte bien Tus insultos aguanté Te quise ver feliz Y no lo logré Si alguna vez sabes querer Espero que te den todo el amor que yo a ti te entregué Vas a notar gran diferencia y también la sentirá tu piel Vas a saber lo que cuesta querer Y perder Me aferré a tu medida Intenté Un ser perfecto no existe Y un ejemplo yo no puedo ser Perfecta Perfecta Era tu inmadurez Con tequila Un viento Y mi guitarra Yo te superaré Y así suena Tadeo Valladares Ahí te va mi amor Si siempre trataba de verte bien Tus insultos aguanté Te quise ser feliz Te quise ver feliz Y no lo logré Si alguna vez sabes querer Espero que te den todo el amor que yo a ti te entregué Vas a notar Vas a notar gran diferencia Y también la sentirá tu piel Vas a saber lo que cuesta querer y perder Me aferré a tu medida Intenté Un ser perfecto no existe Y un ejemplo yo no puedo ser Perfecta Era tu inmadurez Tequila Como el viento Y mi guitarra Yo te superaré Eager Amor 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 Gracias por ver el video